Como director de esta unidad hospitalaria, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y quiero reconocer y aplaudir la iniciativa que ha tenido la Unidad de Vigilancia Epidemiológica para conjuntar este importante esfuerzo, el objetivo principal es de concientizar con un tema fundamental y que además trasciende para todos los servicios de este hospital que es la higiene de manos. ¿Quién se sabe lavar las manos? Levanten sus manos. ¿Quién sabe lavarse las manos? Empecemos con esa pregunta. ¿Cuál es el Día Mundial de Higiene de Manos? ¿Saben por qué es 5 de mayo? A ver todos, 5 de mayo. Perfecto. Higienízate, bien importante el término ahora. Que luego pensábamos que nada más agua y jabón era lo importante. Pero hay sus momentos también para hacer higiene de manos a base de alcohol. ¿Por qué estamos aquí todos el día de hoy? Por nuestros pacientes. Por nuestros pacientes. Entonces, ¿querríamos hacerle daño a nuestros pacientes? No. No, ¿verdad? Entonces, esta plática va más orientada a la sensibilización de ustedes, de la salud de cada uno de ustedes que están aquí sentados y de la importancia de evitar transmisión hasta nuestras familias. El presupuesto de nosotros, el 2% del presupuesto que tenemos en salud, llegamos a pagar una infección. ¿Estaríamos eso? Por eso mejor hay que prevenir. Porque esos recursos los podemos tener en otras cosas que en nuestro hospital. Porque si yo mido, controlo. Si yo no sé cuántas infecciones tengo, pues ¿cómo sé hacia dónde me voy a dirigir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!